Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com En nuevos territorios triunfarás. ¿De qué te hablo? Géminis, dinero, negocios, finanzas. Esto además ya lo tienes claro. Has recibido ya, parece, una serie de señales, una serie de indicios inequívocos de que es posible tener éxito más allá de las actuales fronteras de tu emprendimiento, tu negocio, tu actividad productiva. Lo que pasa es que lo que te está faltando, lo que no tienes es, por el momento, la suficiente energía, ánimo, fuerza de voluntad. Que no recursos, eso sí, hay capacidad, es posible asumir esto, pero algo te detiene y parece tener que ver con el temor de que esto no funcione porque crees tener claro qué llevó a otros al fracaso. Aunque esto sea una lección importante y, por supuesto, algo a tener en cuenta, no necesariamente se aplicaría en tu caso, lo tuyo es distinto. Además, yo veo como que partes con cierta ventaja, con importante parte del camino ya transitado, con un conocimiento previo de la ruta más o menos importante. Entonces, tienes todo lo necesario. No temas, no dudes de tu propia capacidad porque está ahí para impresionar a propios y extraños, pero eso sí, no divulgues lo que hagas. Mantén todo en el más absoluto silencio. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. El factor sorpresa será la clave. ¿De qué te hablo, Géminis Trabajo? En general, casi siempre funciona esto, ¿no? Sobre todo en cuestiones en las que uno tiene que oficiar de auditor, revisor, vigilante de que todo esté funcionando acorde a los objetivos de la organización y a los métodos que se han planteado. El problema es que, a pesar de todo, podría haber algún tipo de filtración poniendo sobreaviso a aquellos que precisamente menos deben saber para ser detectados con las manos en la masa, infraganti. ¿Qué hacer entonces para mantener esto lo más secreto que se pueda? Bueno, yo sé que tendrás claro qué personas son aquellas que usualmente dicen no, no diré nada y al final todo el mundo termina enterándose. Bueno, recuerda el pasado, recuerda los antecedentes al respecto porque parece que has tenido más de una desilusión ya. El problema es que también hay en ti pues una suerte de inmerecido otorgamiento de perdón a quienes no han hecho suficientes méritos como para ello. Tendrás que ser más inflexible entonces porque de ello dependerá el éxito de esto. Y mira que tus superiores parecen haber puesto sus esperanzas en ti y tienes razón en cuanto a eso, porque tienes todo lo que se necesita, conocimiento y experiencia, solo para comenzar. Entonces, elabora un plan para que esto sea un ataque por sorpresa. No es para ti y lo sabes. ¿De qué te hablo? Géminis, amor solteros, aquellos que están solos buscando pareja. Aquí hay una importante diferencia entre los dos que más parece tener que ver con cuestiones del plano material antes que con cuestiones de orden sentimental o afectivo. Claro, bajo esas circunstancias pues uno dice, pero oye, qué lástima, ¿no? Esto debería poder superarse. El amor tendría que estar por encima de todo, más allá del bien y del mal. Sí, es un deseo realmente noble, pero que cuando menos en este caso particular tendría muy poca aplicación en la realidad. Esto es algo que se notaría en el tiempo, haciéndose cada vez más grave, generando cada vez más distancia, creando una brecha prácticamente imposible de cerrar. En todo caso, por supuesto, tienes todo el derecho de intentarlo, de experimentar, a ver qué pasa y convencerte en base a los resultados que vayas percibiendo. Pero eso sí, yo solo te sugiero que no te plantees cosas de muy largo plazo. Vive el momento y punto. Que el tiempo haga lo suyo. Necesitan reinventarse por completo. ¿De qué te hablo, Géminis? Amor parejas, novios, enamorados, esposos. Han caído en una suerte de espiral, de falta de fe, de falta de confianza en el futuro de la relación. Y esto puede que incluso haya ocurrido por cuestiones que no necesariamente tienen que ver con lo que cada quien siente por el otro, sino cuestiones relacionadas con la propia vida de cada uno, la individualidad, el destino, el camino, todo aquello que han enfrentado. Algo así como que cada quien en lo que le toca tiene una suerte de fisura, una rotura, un quiebre, algo que necesita ser reparado. Pero ¿quién mejor para hacer eso que la pareja que quien nos acompaña, quien ha apostado este momento de su vida y más por una relación? Pretender que esto ocurra con personas ajenas a la relación no solamente no tiene ningún sentido, sino que según se ve sería un absoluto fracaso. Ya tienen a la persona necesaria para salir adelante. Ya cuentan el uno con el otro. Lo que se necesita entonces es reinventar la visión de pareja, volverse a asombrar por lo que cada uno le puede aportar a la vida del otro. Es más simple de lo que parece y solamente comienza con tener las ganas de hacerlo. Este es el momento preciso para que me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Déjame un comentario, como por ejemplo, desde dónde y desde cuándo me sigues, cómo te han ayudado mis predicciones o simplemente dime hola y cuéntame a qué signo perteneces. Suscríbete al respectivo canal si aún no lo has hecho y en el caso de YouTube pulsa la campana. Muchísimas gracias. No pierdas tu tiempo leyendo horóscopos de diarios y revistas que en verdad no son especializados. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy y pulsa el primer lugar de arcanos.com. Ese sello de calidad, te aseguro, no es casualidad.